¿Adelante? ¿Alguien pidió un arreglo comestible de aguacate? Por Clementina, el luchador más famoso de Yellowstone, el fantasma revoltoso. ¿Quién ganará el cinturón del campeonato? ¿Será el poderoso Maitor? Yo soy Maitor. ¿O será el fantasma revoltoso? Estoy listo para revolver. ¡Yepa! ¡Arriba el fantasma! ¡Maitor tiene el fantasma sobre las cuerdas! ¡No se ve nada bien! ¿A dónde se fue? Los oficiales están sacando al fantasma revoltoso del ring. El sueño del fantasma de ganar el cinturón termina hoy, amigos. Bueno, creo que estoy triste. Hay que darnos prisa, amigo. En diez minutos estos aguacates se oxidarán. Ay, disculpen mis pésimos modales, señor fantasma revoltoso. Soy su fan más grande. Siempre es bueno conocer a un fan de los arreglos de aguacate. No, me refiero a su carrera de luchador. Oiga, ¿puedo mostrarle algo? ¿Qué? Ups, me equivoqué. Después, ¿y usted? Aquí es donde guardo mi valiosa colección de lucha. Jinx dice que es una cueva masculina, pero yo lo considero más un museo masculino. ¡Guau! ¡El afiche se ve bueno! ¡Delicioso! ¿Qué es esto? Oh, yo mismo hice ese cinturón para su última pelea por el título. Aquella que perdí. Como sabes, nunca volví a luchar. Oigaste. Y si organizamos un torneo de lucha libre, podría hacer sus movimientos más clásicos, divertirse. Considérenlo como su oportunidad para redimirse frente a un montón de fanáticos. ¿Sabes qué? Podría ser divertido siempre que pueda anunciar mis arreglos de aguacate. ¡Agua! ¡Claro! ¡Bienvenidos a la lucha libre de Jellystone! Tenemos una noche especial para todos, presentando increíbles enfrentamientos. Soy el único e inigualable León Melquiades. Y yo soy el reemplazable Lobo Mildu. Estoy muy emocionado de trabajar a tu lado, León. Y de hecho, de trabajar en absoluto. Tuve un par de décadas difíciles. Perdona. Este torneo marca el ansiado regreso del fantasma revoltoso. Esta noche, el fantasma travieso se enfrentará a uno de los luchadores más disponibles de Jellystone. ¿Quién ganará el cinturón del título? ¿El disidente de la moda? ¿Señorita Peligro? ¿O quizá el novato peso pesado Doctor Dolor? ¡Mi diagnóstico te aniquilaré! ¡Ay, miren! ¡Salié en la televisión! Así es, Yogi. Ahora concéntrate. Sabes que esta noche es importante para el fantasma. Lo sé, porque perdió su pelea en aquel entonces. Así es. Así que cueste lo que cueste, tenemos que dejar que gane esta noche. Ok, sí. ¡Claro, claro, claro! Oye, ¿eres famoso? ¿Me firmas mi pancita? ¿Quién eres tú? Eh... ¿Se perdieron? ¡Ay, de nuevo en Chinchen! ¡No es maravilloso! El escenario perfecto para que componga el pasado. ¡Soy un manejo de nervios! ¡Mira mis pectorales! ¡Ah, ustedes y sus pectorales estarán bien! ¡Ay, ay, os debo comenzar el espectáculo! ¡Hola, amigos! ¡Hoy tenemos una noche de lucha muy especial! ¡Mi mejor amigo y figura paterna actual! ¡Nos acompaña el fantasma revoltoso! ¡Están preparados para que comience la parte luchadora del evento! Suben al escenario cosito y linda, listos para luchar con el poder del amor. ¡Lucharán contra el Dr. Dolor! ¡Que comience! Vine a enseñarle a mi hija que la bondad es más fuerte que cualquier golpe de lucha. ¡Ya! ¡Dr. Dolor! ¡Dr. Dolor! ¡Y con eso el Dr. Dolor avanza a la siguiente ronda!